... ...Nazario Ocaña y el rock andaluz de los Esmas... ...son un ejemplo de la modernidad en Andalucía... ...una aportación fundamental al arte... ...que ahora analiza Francisco G. Matute... ...en su libro, Días de viejo color. Se llaman Picturey y trabajan en Sevilla... ...transforman en imagen los proyectos ideados... ...en el plano por los mejores estudios arquitectónicos del mundo... ...ahora apuntan a la realidad virtual. Bajamos a las entrañas de Roma... ...guiados por el fotógrafo granadino José Guerrero... ...un pulido ejercicio de investigación... ...que nos descubre la cara oculta de la ciudad más universal. El ballet flamenco de Andalucía abre el Festival de Jerez... ...con la obra Aquel Silverio... ...una pieza con la que se estrena en el cargo... ...el nuevo director del ballet, Rafael Estevez. Hola, bienvenidos al sur... ...un paseo por los paisajes insospechados de la cultura... ...que nuestros artistas y nuestros creadores... ...construyen para nuestro deleite... ...y que esta semana nos van a llevar desde el pasado hasta el futuro... ...por disciplinas tan diversas como el flamenco o la fotografía. Y comenzamos... ...en la tierra que muchos llaman de María Santísima... ...también hubo estallidos de modernidad... ...y muy brillantes por cierto... ...un libro del periodista Frank Matute... ...nos recuerda que la rebelión de los Esmas... ...de Nazario, de Luis Gordillo... ...o de Juan Ruesga por ejemplo... ...certifican la existencia de una Andalucía... ...muy pop y muy moderna. Es verdad que quizás este resplandor... ...brilló mucho más fuera que dentro de Andalucía... ...pero también nos dice que no todo lo moderno... ...que ocurría en este país... ...estaba hecho en Madrid o en Barcelona. Frank, ponnos en situación... ...pínchanos algo, anda. Vale. En la tierra de María Santísima... ...también fuimos modernos. Sí, sobre todo... ...en esa época fuimos modernos... ...y yo creo que era el momento en el que más sentido... ...tenía ser modernos... ...por un lado era fácil llamar la atención... ...era fácil salirse de la norma... ...y por otro yo creo que había una necesidad... ...absolutamente imperiosa... ...porque lo que uno veía... ...no fuera exactamente como te lo vendían. Oye, esto suena de miedo. Mis buenos duros me cuestan... ...son todos de la filarmonia. Somos modernos pese a todo... ...quiero decir, había mucha resistencia... ...para la modernidad en Andalucía. Había mucha resistencia... ...en el sentido de que no había ningún apoyo externo... ...es decir, todas las modernidades que se destacan... ...en el libro son modernidades... ...como tú dices, a pesar de... ...y la palabra resistencia está muy bien traída... ...son personas que, bueno... ...tenían una pulsión creativa interna muy fuerte... ...y bueno, decidieron seguir adelante con su proyecto... ...a pesar de que nada a su alrededor... ...le ayudaba a continuar con él. No hay ninguna industria cultural... ...estamos hablando de gente que brilla, brilla mucho... ...y se apaga. Bueno, brilla y brilla gracias a que se van... ...la mayoría de aquí... ...es decir, casi todos los artistas... ...tienen que irse a Madrid o a Barcelona... ...si no a París o a Londres... ...para que se le reconozca su trabajo. Has entrevistado a los protagonistas... ...de todo ese momento pop... ...y a mí me da que ellos... ...no sacan ningún orgullo especial... ...por esos episodios. Yo he notado que no hay una nostalgia específica... ...sobre este periodo... ...y por un lado yo creo que es un síntoma de autenticidad. Madrid y Barcelona cuando lo fueron... ...nos vendieron su modernidad... ...Sevilla no la vendeó. Exacto, Sevilla no... ...Sevilla ni Andalucía supo vender esa modernidad... ...no sólo porque los artistas se fueron fuera... ...sino porque esa modernidad de alguna forma... ...se nos vendió ya... ...paquetizada desde Madrid y Barcelona... ...que bueno, realmente fue donde ocurrió la escena... ...moderna en conjunto, ¿no? De aquí lo que mandamos fueron protagonistas, ¿no? Ningún alcalde andaluz salió diciendo... ...a colocarse ya el loro, ¿verdad? Ninguno, ninguno. Este trabajo me genera cierta inquietud... ...al darme cuenta del talento que aquí había... ...del talento que no hemos sabido capitalizar de alguna forma, ¿no? La gran lección que se pueda extraer del libro es... ...que más lo hicimos, ¿no? Es evidente que muchas de las obras que se realizan... ...desde ese punto de vista de la modernidad... ...lo único que hacen es fusionar el folclore andaluz... ...de a este el que sea, con esas influencias externas. Los cortos de Boyahí, más allá de la mofa de muchos de ellos... ...del sentido cómico que tienen... ...realmente son sorprendentes, ¿no? Ver que eso lo estaba haciendo alguien en el año 77, 78... ...aquí en Sevilla, ¿no? Son dos cortos muy, muy underground... ...y la obra de García Pelayo en su momento no se entendió... ...y hoy día tiene un reconocimiento crítico al más alto nivel. ¡Solta, americana! ¡A que siempre gana! ¿Tú crees que tenemos una capacidad especial para fabricar malditos? Sí, puede que sí, porque el territorio es bastante angustioso... ...para muchos creadores, ¿no? Primero, ya no solo por la falta de apoyo institucional... ...que nunca he tenido claro si eso debe existir o no... ...más que apoyo, sí que creo que debería haber un reconocimiento... ...aunque sea ya posteriori... ...pero yo creo que el entorno hace que muchos creadores vean que su obra... ...o no es leída por nadie, o no es vista por nadie... ...o no es valorada por nadie... ...y yo creo que para un artista eso sí es realmente agotador, ¿no? El arte contemporáneo sí que se ve que tiene cierto arraigo... ...y cierta valoración muy temprana en Andalucía, ¿no? Lo que sí es verdad es que quizás no en todas las ciudades... ...ha aguantado el paso del tiempo, ¿no? Está loco el tío, ¿eh? ¡Vale! 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 Picturey es una empresa especializada en crear imágenes para arquitectura... ...desde los palacios en Sevilla trabajan para los mejores estudios del mundo... ...son un equipo de 10 personas que tienen como objetivo aportar realidad... ...pero también emoción en las presentaciones y en las ideas de los arquitectos. Carlos Peña comenzó con la aventura de Picturey en 2001... ...ya entonces, con el nombre de Neos Media, se especializó en la visualización arquitectónica... ...en crear imágenes capaces de explicar un proyecto que solo existe en los planos. En 2008, en plena crisis de la construcción, la empresa cierra... ...y ve la oportunidad de trabajar en Londres. Tras un periodo de formación y crecimiento, en 2015 vuelve a los palacios... ...convencido de que se puede ofrecer una nueva visión, un nuevo servicio en este campo. La visualización se convierte, aparte de ser buena visualización... ...se convierte en visualización buena y de proyectos importantes. ¿Qué ocurre? Que otros estudios de visualización empiezan también a confiar en nosotros... ...y actualmente estamos trabajando en proyectos en todo el mundo. Hoy en día, pues, las exigencias son mayores. Los clientes buscan algo más que sea enseñar, digamos, la imagen de su edificio. Quieren que, digamos, cuente algo o que represente algún valor esa imagen. No solo sea el simplemente hecho de ver el edificio. Yo creo que ahora mismo las características que nos diferencian es rapidez y calidad... ...en el tiempo que realizamos el trabajo. Aparte que muchas veces los proyectos no están definidos del todo... ...y nosotros llegamos a sugerirles distintas soluciones... ...que normalmente la verdad que a ellos pues lo agradecen. Recibimos el modelo del cliente, toda la información del cliente... ...la revisamos y colocamos una serie de cámaras en las escenas. Con esto que conseguimos son imágenes en blanco, es decir, sin materialidad... ...que nos sirven para analizar y discutir con el cliente los puntos de vista más atractivos. La segunda semana, la semana de producción, tiene lugar la etapa que nosotros llamamos... ...la revisión o draft en inglés. En esta etapa nosotros lo que hacemos en este nivel es son probar las luces, probar la materialidad... ...probamos la figuración, la ambientación, es decir, el look general que la imagen va a tener... ...de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con el cliente previamente. Generamos la imagen casi al 100% de su etapa final. Hay veces que tú en tu imagen quieres incorporar algunos elementos... ...que nosotros le llamamos arriesgados, ¿no? Porque realmente están valorando la imagen de una forma mucho más objetiva... ...y el cliente quiere algo muy, muy informativo, o sea, algo muy descriptivo. No, yo quiero que se vea la fachada de mi casa o lo que sea. Y sin embargo hay otros clientes que sí valoran mucho y quizás son los clientes... ...que más se están adaptando a nuestra forma de trabajar y nuestra filosofía de empresa... ...que son los que sí captan ese valor subjetivo que tú quieres darle... ...y sí lo quieren aportar a su imagen. Uno de los mayores retos de Victory, donde hoy trabajan 10 personas... ...es encontrar profesionales con la formación específica para trabajar en tareas... ...que requieren el dominio de campos, el técnico y el artístico, en ocasiones muy cercanos. Profesionales capaces de dominar potentes programas informáticos... ...y poseedores de la sensibilidad artística de un pintor o un fotógrafo. La solución es la formación en la propia empresa. Hoy por hoy tenemos aquí dos compañeros, que es David y Miguel... ...que vienen de Bellas Artes, se están formando con nosotros... ...y esperamos que a lo mejor en un año, un tiempo así, puedan estar trabajando... ...haciendo imágenes y haciendo trabajos con nosotros. Rafa, por ejemplo, vino formando sello... ...y por hoy es un senior que trabaja al mismo nivel que nosotros. Con una cartera de clientes consolidada, en Victory quieren crecer en trabajos... ...con realidad virtual, una técnica, aún en pañales, en la visualización arquitectónica. A mí realmente me gustaría mantenernos donde estamos... ...a lo mejor con una o dos incorporaciones en visualización... ...porque es un producto, digamos, que hay que mimarlo mucho... ...hay que hacerlo con mucho cariño, es difícil encontrar perfiles de gente... ...pero en el tema de la realidad virtual sí me gustaría tener un equipo mucho más amplio. De hecho, hoy por hoy lo que tenemos es solamente una persona que está investigando... ...y a lo mejor en cinco años, pues tener un equipo en paralelo... ...de diez personas, ocho personas a la visualización. ¡Gracias! ¡Gracias! El granadino José Guerrero dejó un día su profesión de aparejador... ...para dedicarse a las bellas artes. Ha estado becado por la Academia de España en Roma... ...y desde allí nos ha traído una exposición de ocho obras... ...que nos ofrecen una visión muy especial de la capital italiana... ...y también nos ofrece un lenguaje muy particular en esa obra. Trabajar sobre los estratos arquitectónicos de la ciudad de Roma... ...normalmente estructuró mi trabajo en series que parten de un entorno geográfico... ...con una carga iconográfica importante. Planté un proyecto en el que trabajar sobre la estratigrafía arquitectónica e imaginaria de la ciudad. ...y mi proyecto fue evolucionando a trabajar sobre un primer estrato... ...una primera capa que es esa que ha estado bajo tierra... ...ha sido desenterrada o ha estado oculta de algún modo. ...y quizás en este primer estrato invisible o en esta aproximación... ...en estos escorzos sobre ruinas contempladas y un millón de veces fotografiadas... ...pues tratar de encontrar una... ...bueno, una forma personal... ...a través de la que mirar, pues bueno, otra Roma que es mi Roma. ...estos lugares ocultos que están bajo tierra... ...he trabajado en cabas romanas de extracción de árido, del pasado... ...he trabajado en acueductos subterráneos... ...he trabajado sobre estucos de época romana... ...en Pompeya, que también estuvieron sepultados bajo la ceniza. Digamos que mis diferentes trabajos siempre se tocan... ...tiendo mi última serie, hay relaciones evidentes... ...con una primera serie que se titulaba Efímeros... ...donde trabajaba en los límites de la ciudad, en zonas de extrarradio... ...pero también la arquitectura que desaparece... ...y la arquitectura que se superpone a esa desaparición rural... ...donde crece la ciudad, era, digamos, el leitmotiv, ¿no?... ...la fotografía es un medio... ...inherentemente documental... ...o sea, cuando vemos una fotografía inmediatamente... ...tratamos de reconocer qué es lo que estamos viendo... ...eso no sucede casi con ningún otro medio, por lo menos al mismo nivel... ...entonces, tratar de caminar en esa delgada línea... ...que separa el carácter documental y abstracto de la fotografía... ...me interesa mucho". Normalmente cuando eliminan la línea del horizonte... ...o un posible recorrido... ...dentro de la imagen en el que el espectador normalmente se puede situar... ...pues se convierte en una imagen abstracta. Hacía mucho tiempo que quería trabajar en el formato cine... ...con imágenes, movimiento... ...y en Roma... ...bueno, al final ha explotado esta necesidad o esta gana... ...es un tríptico audiovisual... ...realizado en colaboración con... ...con Antonio Blanco... ...compositor... ...residente en la Academia de España también... ...y bueno, Roma está inserta... ...pero... ...como un telón de fondo, ¿no?... ...o sea, al final es una palabra... ...no deja de ser, es una palabra que trasciende... ...trasciende su propio significado. Al final hay dos grandes temas universales... ...que son el amor y la muerte... ...al final todos son derivados... ...la belleza... ...el horror... ...el paso del tiempo, la memoria, el olvido. ...es tan difícil... ...como elegir... ...saber distinguir... ...la doble moralidad... ...de ese destino... ...de ese devenir... ...ese porvenir... ...que nos espera... ...pero siempre brilla el sol... ...no lo decidimos... ...pero siempre da calor... ...aunque cambie el pico... ...pero siempre brilla el sol... ...el ballet flamenco de Andalucía... ...levantará este año... ...el telón del Festival de Jerez... ...la nueva dirección de los coreógrafos... ...Rafael Estevez y Valeriano Paños... ...nos ha dejado entrar en los ensayos de su propuesta... ...que tiene como protagonista a un personaje... ...al cantador sevillano... ...Iberio Franconetti... ...y a una época... ...los albores del flamenco profesional. El ballet flamenco de Andalucía... ...es el embajador de nuestro baile... ...en todo el mundo... ...desde su fundación hace 23 años... ...por él han pasado los mejores maestros... ...los mejores coreógrafos... ...lo que fuera la compañía andaluza de danza... ...hoy ballet flamenco... ...acoge ahora el proyecto del tándem más riguroso... ...y creativo de la escena flamenca contemporánea... ...Estevez y Paños... ...su propuesta se titula Aquel Silverio... ...una mirada actual... ...hacia uno de los momentos y apellidos... ...fundacionales de lo que hoy conocemos como arte flamenco... ...Silverio Franconetti. El padre o uno de los padres de lo que es el flamenco... ...fue un valiente y fue un personaje... ...determinante para la formación del cante... ...y que el flamenco fuera profesional ¿no?... ...y la época que él vivió... ...nos parecía muy sugerente... ...poder tratarla, alimentarnos de ese mestizaje... ...que había en esa época... ...donde bailaban las bailarinas boleras... ...como Amparo Álvarez la Campanera... ...o la Manuela Perea... ...y le cantaban Silverio, Sartorio de la Isla... ...y le jaleaban las gitanas de la Cava... ...no me pidas que te cante... ...no me pidas que te cante... ...es una fantasía coreográfica y musical... ...actual... ...sobre el repertorio... ...y los repertorios de la época de Silverio... ...y del propio Silverio... ...donde el flamenco se nutre de... ...se alimenta de sí mismo... ...de su pasado y de su raíz... ...pero totalmente visto desde hoy... ...que es el siglo XXI. Estamos trabajando sobre... ...sobre los bailes de las Macarronas... ...que he podido conseguir gracias a Meira Goldberg... ...a la Biblioteca Pública de Nueva York... ...y a los herederos de Leonidas Massin... ...que nos sirve... ...junto con otros archivos... ...audiovisuales antiguos... ...en los que se puede ver bailar al maestro Tero... ...a estos bailarines... ...de los que casi no sabíamos nada... ...cómo bailaban... ...y puede ser como esa ventana... ...abierta al pasado para ver... ...por dónde podemos meter... ...meter mano y poder sacar... ...esa esencia ¿no?... ...de nuestro baile flamenco... ...de nuestro baile andaluz... ...de nuestro baile español. Totalmente mestizo... ...yo creo que no hay un arte más mestizo... ...ni más... ...rico... ...ni con más... ...confluencias... ...que el propio flamenco... ...podemos ver los aristócratas... ...en una bata de cola... ...y los chines con un mantón... ...en un abanico... ...podemos ver los gitanos en un mandil... ...podemos ver los gitanos en la estética ¿no?... ...como el bolero se va convirtiendo en flamenco... ...a través de los gitanos... ...pero es totalmente mestizo... ...es un arte... ...lleno de matices... ...de colores... ...de distintos sabores... ...en los que podemos encontrar... ...prácticamente de todo ¿no?... ...valeriano Paños es coreógrafo... ...bailarín principal... ...y codirector de una compañía... ...que cuenta con otros nueve jóvenes intérpretes... ...una generación que llama a la puerta... ...aquel Silverio levantará el telón... ...del próximo Festival de Jerez... ...después recorrerá... ...los escenarios andaluces. Gracias por ver el video El último minuto de Al Sur es para un paisaje bien distinto a este pero que también nos gusta mucho el de un mar que nos mira desde lejos hasta la semana que viene y 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